Ahorrar más, eso es lo que pide el Banco de España, especialmente a los que menos tienen. Y la polvareda que ha levantado es extraordinaria. El Banco de España asegura que estamos en la tasa de ahorro de familias más baja de toda la historia de España, el 4,9% de la renta disponible. Pero, pero este es el drama que se dibuja, cómo se puede pedir a las familias ahorrar más cuando esta es la curva de los salarios, cuando cada día se cobra menos, cuando los que entran en el mercado laboral cobran menos que los que se van, los que sustituyen cobran menos que los sustituidos. ¿Cómo se puede pedir a las familias que ahorren más cuando esta es la situación de las nóminas? Todavía no hemos recuperado lo que se perdió durante la crisis, todavía no estamos en esos niveles de renta. ¿Cómo se puede pedir a las familias que menos tienen que ahorren más? Es la primera polvareda que ha levantado y no es la única. La segunda, en torno al mercado del alquiler. Esto son las oscilaciones del mercado del alquiler en este último año con tasas de subida de entre el 1 y el 15% en ciudades como Madrid. El Banco de España dice esto es natural, esto es el mercado, se demandan muchas viviendas y por tanto no es necesario intervenir el precio. Los inquilinos están diciendo el efecto Airbnb y los fondos buitre están disparando estos alquileres, hay que intervenir y hay que topar. Hay dos polvaredas y falta una tercera. Se piden más ahorros, se pide libertad para el mercado del alquiler, pero sobre todo se advierte hay que reformar las pensiones, dice el Banco de España. Hay que alargar la vida, hay que trabajar más y hay que cobrar menos, hay que desindexar las pensiones del IPC. Trabajar más y cobrar menos, dice, porque lo que tenemos ahora es esto. No ya una pirámide de población, sino una peonza de población. El grueso de la población tiene entre 45 y 66 años. Y el Banco de España dice hagamos esto rápido porque lo que está dibujando es exactamente esto. Uno de cada tres electores en apenas 20 años, uno de cada tres electores va a tener más de 66 años. El Banco de España dice los más viejos van a secuestrar la agenda política. Uno de cada tres electores, más de 66 años, va a decidir las políticas que se hacen para los jóvenes. O se reforman las pensiones ya, dice el Banco Central, o los jóvenes van a acabar pagando esto, la próxima vida de los viejos.